Vamos a brindar otro tipo de música, más allá del primer día que va a ser solamente rock. El segundo día va a estar, como lo vieron ahora en el lanzamiento, va a haber de todo tipo de género, desde el canto popular, el candombe, rock. Todos los recaudados se volcarán a la institución Jardín 100. ¿Es para el jardín? ¿Va a ser para un fin específico? Sí, para la construcción del Jardín 100. Si bien el Estado prácticamente lo construye ellos, pero hay cosas que quedan por fuera, que es justamente la ciudadanía, todo lo que es las organizaciones sociales barriales, quien colaboran y empujan con un granito de arena. Va a ser en Piriápolis, en el CEDEMPIR, va a ser un bono de colaboración de 200 pesos. Y nada, lo esperamos, que nos ayude a disfrutar. Va a haber de todo, plaza de comida, los tres campings van a estar abiertos, va a haber hoteles, o sea, vayan tranquilos, se pueden quedar viernes, sábado y domingo. Los esperamos, Piriápolis está hermoso, va a servir también como lanzamiento de la temporada junto a la paella, son los dos eventos más importantes que tiene Piriápolis. Así que bueno, los esperamos.